No ha sabido controlar Podemos, bronca de Sánchez a Yolanda Díaz, atención, las consecuencias del curuento enfrentamiento de Yolanda Díaz con Ione Belarra e Irene Montero ha colmado la paciencia del sátrapa de la Moncloa. El presidente asume que Podemos se va a convertir en un engorroso compañero de viaje durante toda la legislatura y culpa de ello a la vicepresidente a la que ha reprochado duramente que no ha sabido gestionar la crisis con los morados. El gobierno está centrado en la evaluación de daños tras la agónica negociación de los tres primeros decretos leyes de la legislatura. Fue de hecho uno de los temas que Sánchez y sus ministros abordaron el pasado sábado en su retiro en la finca de Quintos de Mora. Hay que recordar que Junts acabó levantando en el último minuto su veto a cambio de diversas sesiones mientras que Podemos mantuvo su rechazo al decreto del paro promovido por Yolanda Díaz lo que provocó que fuese el único en no ser convalidados. Los morados achacaron a la falta de contrapartidas de la vicepresidenta segunda el cambio de apoyo pero en consecuencia de amigos Sánchez ha estallado. No ha sabido controlar a Podemos. Las críticas a la vicepresidenta segunda llegan hasta el punto de que según se ha podido saber por fuentes próximas al jefe del ejecutivo Pedro Sánchez ha reprochado atención durísimamente a grito pelado a Yolanda Díaz el fiasco con los morados. Y amigos le ha echado una bronca que no se le pueden imaginar. Imagínense el zángano de la Moncloa con la quejada descarriada gritando a Yolanda Díaz por el fracaso del decreto. Señor Araujo, muy rápido. Es una autócrata evidentemente. Le ha echado la bronca como usted bien dice. Lo ha recogido toda la prensa presente allí en el Congreso y luego puso a Bolaños de interlocutor entre lo que es Sumar y Podemos. Y esta misma tarde el portavoz de Sumar se quejaba de eso y no acepta a Bolaños como interlocutor válido entre las funciones que tiene Sumar en el caso específico de la ministra Yolanda Díaz con las cuestiones relevantes que tienen esos encontronazos con Podemos. Así que Bolaños de momento lo ha metido Sánchez. Está fuera de esta ecuación y cuando no hay honor y no hay enorabilidad pues pasa todo este tipo de cosas. Vamos a ir a publicidad pero es que me ha hecho gracia un comentario que han hecho en el chat amigos de YouTube que decía una persona decía y él le grita y él le grita y ella que abraza el feminismo no le gritó a él después de todo rato hacer apología del empoderamiento de la mujer. Directamente agachó las orejas y marchó. ¡Gracias!